Buenas tardes. Una vez más nos comunicamos con ustedes para informarles que hemos tomado algunas medidas con respecto a las salidas que propuso el presidente 500 metros alrededor de las viviendas. Nosotros en Dinahuapi no lo vamos a aplicar. Consideramos que no es necesario. Todos tenemos una casa con un jardín, un patio, un terreno para poder salir, tomar aire, tomar sol, que los niños jueguen afuera. El hecho de salir tiene que ver con circular y debemos evitar circular porque el virus está en Dinahuapi. Todos saben que tenemos cinco casos de enfermos que están en Bariloche, que están bien, están aislados, los controles médicos que tienen que tener, pero el virus está. Por lo tanto, tenemos que lograr quedarnos en casa. Las salidas a las que se refiere el presidente tienen que ver con gente que vive en lugares donde no tiene posibilidades de estar al aire libre porque tampoco tiene que ver con hacer ejercicio físico. Es simplemente poder estar al aire libre. Entonces, nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a continuar con el aislamiento y estamos evaluando para la semana que viene tomar algunas medidas que tienen que ver con brindar algún tipo de atención a los vecinos en el edificio municipal. Pero esto me lo tienen que autorizar de provincia. Yo no puedo tomar decisiones sola. Por lo tanto, dentro de dos o tres días vamos a anunciarles las nuevas medidas que estamos tomando. Quédense en casa, por favor. Muchas gracias.